La noticia llegó El niño Dios, la cunita hay que arreglar El burrito y sus amigos vendrán al niñito saludar Que ya va a llegar la Navidad, una estrella va a anunciar Que temor hay que desvanecer, que el amor ya va a nacer La noticia llegó Que ya va a nacer el niño Dios, la cunita hay que arreglar El burrito y sus amigos vendrán al niñito saludar Que ya va a llegar la Navidad, una estrella va a anunciar Que temor hay que desvanecer, que el amor ya va a nacer Que por ti llegó la Navidad, la alegría va a empezar La noticia llegó La noticia llegó ¡Gracias! 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 La noticia llegó